Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Vamos, que nos vamos, que estas elecciones las podemos ganar. No pasan momentos de dificultad los líderes del Partido Socialista y del Gobierno de España, que ante una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad del impuesto sobre la plusvalía, pues se planta un fin de semana y ahí en el ardor del Congreso de los Socialistas Andaluces, pues dice que ya lo arregla. Dicho y hecho. No os preocupéis que yo el lunes llevo el decreto y les volvemos a imponer a todos los españoles el impuesto sobre la plusvalía. Nos recuerda un poquito aquello de Chávez, ¿no? De expropiese. Expropiese. Esto es la forma de proceder de este Gobierno y la imagen de esos concejales socialistas aplaudiendo hasta romperse las manos porque el Gobierno va a imponer un impuesto para todos los españoles. Es un impuesto que desde el año 2017 está ya en el punto de mira del Tribunal Constitucional que ya declaró la inconstitucionalidad de varios incisos, de varios artículos de la Ley de Haciendas Locales y que, por supuesto, atenta contra los principios de capacidad económica, de justicia y de no confiscatoriedad. Un impuesto que sufren todos los españoles, no solo los que venden una determinada propiedad, sino muy especialmente, hay que recordarlo, los que fallecen y sus herederos tienen que pagar un impuesto de la plusvalía esencialmente injusto. A apuntarse al cambio político y no nos lo vamos a perdonar nunca. Por eso este partido, el partido tuyo, es tuyo, es tuyo. Y parece mentira que una vez más nos volvamos a quedar solos, pero es que una vez más solo quedamos. Los actos tienen consecuencias y estos presupuestos, cuyas secciones comenzamos a debatir hoy en esta Cámara, también las tendrán. No les quepa ninguna duda, porque la realidad se impone, siempre. Es indiferente que algunos políticos sigan sin querer enterarse, ya sea fingiendo que no pasa nada, metidos en su burbuja caviar o que es peor, como el día de hoy, en el caso de los miembros de este Gobierno, en la ausencia en el debate más importante del año, que es el de los presupuestos generales del Estado, no hay un solo miembro del Gobierno presente. Una auténtica vergüenza. El Gobierno finge que no pasa nada mientras siguen aprobando políticas que nos llevan al precipicio. No puede haber peor momento para aprobar unos presupuestos tan dañinos, porque España atraviesa una situación económica no grave, sino gravísima. Y hay que reaccionar. La gestión al principio de la pandemia provocó que nuestro país sufriera uno de los mayores desplomes económicos del planeta. Una caída del PIB del 10,8% para un país que todavía no se había logrado recuperar de la crisis anterior. Ningún otro país experimentó semejante deterioro de su tejido productivo. En ningún otro país cerraron tantas empresas. En ningún otro país se destruyó tanto empleo. Pero lo que vino después no lo mejoró. El año pasado, a estas alturas, debatíamos unos presupuestos que, por sentido común, deberían haber favorecido la recuperación. Pero no lo hicieron. Al revés. En lugar de centrar el gasto en las partidas vitales para los ciudadanos, decidieron disparar el gasto político. Los ministerios, los sueldos, los asesores, los coches oficiales. En lugar de bajar impuestos para impulsar el crecimiento, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió subirlos. Fuimos el único país de Europa en subir los impuestos en medio de la pandemia. Lo negaron hasta cuatro veces en sede parlamentaria. Personalmente me lo negó la ministra de Hacienda. Pero no dejaron un impuesto atrás. En lugar de apostar por el crecimiento y la mejora de la competitividad, reforzando la inversión productiva, la que crea riqueza y crea empleo, decidieron disparar el gasto estructural consolidando el mayor déficit de Europa. Y, claro, esos presupuestos tuvieron consecuencias. Los resultados son demoledores. Salimos más débiles. Con una deuda pública disparada que, señorías, hay que pagar, que supera ya el 122% de nuestro PIB y nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad ante una plausible subida de tipos de interés. Y, además, que afecta a nuestra soberanía, señorías. Porque cuando uno tiene tanta deuda, los acreedores tienen un peso enorme en las decisiones que uno toma. Y, si no, que se lo pregunten al inefable ZP que se tuvo que plegar a las exigencias de países titulares de nuestra deuda. Salimos más débiles. Con un tejido productivo desangrando. Con 17.000 empresas menos que antes de la crisis. Y con una lenta e insuficiente recuperación del empleo. Porque, a pesar de la creación de más de 250.000 puestos de trabajo, el empleo privado sigue muy lejos, muy por debajo de los niveles precrisis. Y todo se parchea con empleo público. Y salimos más débiles con un crecimiento económico preocupante. Casi 20 meses después del inicio de la crisis. La ansiedad de recuperación no acaba de llegar. Somos el país más rezagado de toda Europa en la recuperación. Pero ni el fracaso de los presupuestos anteriores, ni la debilidad del consumo, ni el estancamiento de la industria, ni la calidad de inversión, ni la crisis energética que ha disparado un 62% del precio de la luz, ni la acuciante inflación que pone en peligro la recuperación, ni la crisis de materias primas y suministros. Nada de esto hace que ustedes corrijan un ápice el rumbo de unas cuentas descontroladas, diseñadas únicas y exclusivamente para la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. Y hoy vuelven a reincidir. Los títulos primero y segundo de esos presupuestos nos señalan el camino más seguro hacia la ruina. Primero porque sus cuentas vuelven a nacer muertas, carentes de toda creibilidad. Están escritas sobre papel mojado, con unas estimaciones de crecimiento económico que no se cree nadie. Hubiera sido sensato revisar el cuadro macroeconómico para adecuarle a la realidad de la evolución de la economía española y la constatación de una ralentización. Pero ustedes prefieren instalarse en su relato. Y lo vuelven a hacer. El año pasado estimaron un crecimiento económico de casi el 10%. Hoy casi nadie cree que vayamos a crecer, ni siquiera a la mitad. Veinte, no uno ni dos ni tres, veinte servicios de estudios, además del Banco de España y la IREF, han estimado que la economía española no crecerá ni de lejos lo que contemplan estos presupuestos. Pero a ustedes les da igual. Ya lo pagarán los que vengan detrás. Porque lo importante para Pedro Sánchez es mantener esa red clientelar de servidumbres políticas y pago de apoyos a los que le mantienen el poder. Señorías, han desaparecido gran parte de las ayudas puestas en marcha el año pasado para hacer frente al gasto extraordinario provocado por la epidemia. Ese gasto que llevaron a los presupuestos a cifra récord. Y aún así, estos presupuestos superan los anteriores, con más de 458.000 millones de euros. Y se explica porque este es el gobierno de los 22 ministerios, el más numeroso y mejor pagado de la historia. Se explica porque dispara un 45% el número de asesores elegidos a dedo. Un 86% el gasto en propaganda. Un 22% las subvenciones a los sindicatos. Se explica porque en dos años triplica el gasto de un ministerio, el de igualdad, dedicado a financiar chiringuitos biológicos y a recoger a los caídos en los juzgados por España. Y se explica por los regalos que a cuenta de la chequera todos españoles les piden a unos socios que solo quieren lo peor para España. Porque otra vez, en lugar de bajar los impuestos para favorecer el crecimiento y recuperación, ustedes vuelven a subir los impuestos en lo que constituye un nuevo hachazo fiscal a familias, ahorradores y también a la industria. Porque la subida del impuesto de matriculación viene en un momento delicadísimo para el sector del automóvil. La propaganda del Gobierno presume de incremento de gasto en partidas que incrementan la deuda, pero no solucionan nada. Porque no hay semana que el sectarismo de este Gobierno no tome una medida que merme nuestra capacidad de crecer y de crear empleo y riqueza. En apenas unos días han presentado una ley de vivienda que reducirá la oferta disponible y disparará los precios. Han elevado las cotizaciones empresariales, que ya son las más altas de Europa, lo cual hará más difícil crear y mantener el empleo en un país con tasas de paro ya inaceptables. Y han condenado definitivamente a los alumnos que podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y sin necesidad de hacer exámenes de recuperación. Señorías, con estos presupuestos nos jugábamos mucho. El presente de un tejido productivo que se ahoga ante el retraso de una recuperación que no llega. El futuro de unos jóvenes es que jamás podrán perdonar a Pedro Sánchez y a sus aliados. Porque con estas cuentas no solo consolidan el gran engaño a los españoles, no solo consolidan el atraco a los pensionistas. Con estos presupuestos arruinan a los jóvenes y nuestros jóvenes merecen un futuro mejor. Señoría, vinimos a decir la verdad a los españoles. Y la verdad es que es urgente, muy urgente, cambiar el rumbo. 180 grados, sin complejos, sin concesiones, ni a la izquierda ni al separatismo. Y la verdad es que solo hay un dispuesto, un partido dispuesto a ello. Solo queda Vox.